Llegaron estos delincuentes hasta San Martín de Porres, se llevan la camioneta y le disparan al dueño. Lamentablemente este hombre perdió la vida por intentar impedir este robo. A esta hora del día con Jessica Lara dan su testimonio por primera vez los familiares. Vamos a escucharlos, vamos a ir contigo, Jessy, adelante. ¿Cómo están Claudia, Pamela? Buen día, así es. Justamente es una mañana llena de dolor para la familia de Pablo Juan Rondón Zamudio, este hombre de 43 años que en imágenes se ve como hace una semana intenta evitar que estos criminales se lleven esta camioneta que ni siquiera era de él, no le pertenecía a él, sino que era de la empresa de carga pesada para la cual él trabaja. Él intenta impedir este robo, incluso realiza algunas maniobras, intenta escapar de estos criminales, quienes en todo momento le disparan y terminan acabando con la vida de este padre de familia, padre de cuatro hijos. Pero lo que hoy la familia está exigiendo es que las autoridades aceleren la investigación porque toda esta historia daría un verdadero giro, porque no solo se trataría de delincuentes, sino que la familia sospecha que habría otra persona detrás de este atentado. Primero, muchísimas gracias, señora Flor, por atendernos y abrirnos las puertas de su casa en medio de todo este dolor. Usted me indicaba que su hermano no es que paró en una bodega, sino que fue a dejar a un compañero. ¿De quién se trata? Se trata del señor Junior Olivares. Mi hermano recién llegaba de viaje y se fue a su casa a dejar su mercadería, o sea, su maleta de viaje. Y su compañero dijo que le dejaran a su casa. Y él, por bueno, él siempre ha sido una persona muy buena, muy amable con todo el mundo. Fue y lo dejó a su casa y de ahí es donde ocurrió la desgracia. Si quisieran robar la camioneta, se lo habían robado, no se lo habían matado. Ustedes saben el dolor que tiene mi madre, ustedes saben el dolor que tengo yo, porque me quitaron un pedazo de mi hermano. Tengo tres pérdidas más, porque uno sabe que tenía enfermedad, pero así, así, no, no se lo recomiendo a nadie. Ahora señora, usted también nos daba información, y si los cuento también Claudia, Pamela, para que los televidentes también lo tengan en cuenta, es que ellos tenían que regresar de viaje, pero ir directamente hacia la oficina a dejar esta camioneta. Sin embargo, sería este compañero, aquí tenemos el nombre Junior Alejandro Olivares Cernaqué, de 34 años, le habría pedido al hermano de la señora Flor que lo deje en su casa en Callao, en la urbanización Los Portales, y es allí donde finalmente interceptan a este padre de familia. Pero ahora, la consulta que también nosotros nos hacemos es, ¿dónde estaba este compañero? ¿Estaba dentro del vehículo? ¿Resultó herido? ¿Qué se sabe? Lo que sé, señorita, es que no sé si estaba dentro del carro, no sé, porque en realidad él no nos ha dado la cara, él no nos ha dicho, señora, esto ha pasado, señora, yo estaba con su hermano, él está ileso, no le han hecho nada, no le han golpeado, no le han disparado, solamente a mi hermano, ¿por qué? Esa es la pregunta, hay preguntas sin respuestas. Señor, si usted está viendo esto, dénoslo en la cara, explíqueme qué es lo que ha pasado en realidad. Él siempre había estado, nunca le ha pasado nada. Este señor nunca se contactó con la familia. Si él tenía, cargaba pistola, ¿por qué? ¿Por qué no se defendió? Sí, compañeras, las escucho. A ver, la teoría de la familia, según refiere la señora Jessy, es que habría alguien en complicidad con estos delincuentes y lo que les llama la atención es que este hombre al que su hermano fue a dejar a su casa, nunca se contactó con la familia. Exacto, ha pasado una semana, Claudia, una semana y esta persona, que según indica la familia de la víctima, no se ha puesto en contacto en ningún momento, ni siquiera ha ido al velorio, ni siquiera los ha llamado, no les ha dado explicación de nada. Ahora, lo que también sorprende a la familia, y se los comento, compañeras, es que estos delincuentes finalmente no se llevaron ni los objetos de valor que tenía el hermano de la señora Flor, ni tampoco la mercadería, que estaba valorizado en cuántos. El comisario me dijo que estaba valorizado de 140 mil dólares. ¿Y nada de eso se llevaron? No se llevaron nada, ni la camioneta, ni nada. Eso es lo que yo hasta el último he visto el día lunes. El alirin cristal de la camioneta ahí, pero no sé más, ya no quiero... Fue un atentado directamente hacia su hermana. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque no puede ser, pues, señorita, de que no hay explicaciones, hay preguntas y no hay respuesta, no hay nada. Entonces, ¿qué solución podemos hacer? Señor, si usted ve, se escucha, ayúdenos a ver el rompecabezas, que mi cabeza huela demasiado, a mi mamá también, mis otros hermanos también, por favor, díganos qué pasó en realidad, díganos para no pensar mal de usted. Ahora, ¿y la policía qué les ha dicho con respecto a esta persona, a este compañero de su hermano? ¿Lo han citado? Solamente hasta el último día que he ido, el de Nadir Incri, me dice que él está, en cualquier momento está dispuesto en ir, que todo, hasta ahí nomás, pero solamente nos ha dicho que tenemos que poner un abogado para que él se pueda movilizar, porque a nosotros no nos pueden dar mucho, mucho, este, información. O sea, les están pidiendo que vayan con abogados. Sí, para que puedan ver, movilizarse, solamente es el que va a todo esto, ver todas las cosas, sinceramente. Ahora, ¿ustedes también están pidiendo que, digamos, rastreen o verifiquen la información que hay dentro del celular, no solo de su hermano, sino también de esta persona, porque estos detalles serían claros? Claro, porque siempre lo hacen, yo no sé por qué no han pedido los celulares, no han pedido nada, mi hermano cargaba dos celulares, ¿por qué solamente aparece un celular y el DNI? ¿A dónde está su canguro? Siempre cargaba su canguro. ¿A dónde está? ¿Dónde puede ser? ¿Dónde hay respuestas? Dígame, señor Olivares, ayúdenos a armar este rompecabezas, déjanos la cara, díganos qué es la realidad, qué es lo que pasó. Ahora, lo que también justamente nos indica la familia, compañeras, es que pese a que todo ocurrió, a escasos metros de la casa de este compañero de la víctima, ni siquiera habría salido a auxiliarlo. O sea, su hermano quedó tendido en el suelo agonizando. Sí estaba en el suelo, sí estaba en el suelo, pero cómo le puedo explicar que él en realidad... ¿Lo llevaron al hospital? No le podía decir, señorita, no tengo mucha respuesta, como le digo, pero la cosa es que lo único que veo es que él está tirado y solamente recogen el canguro y lo dejan tirado vivo porque estaba vivo, me dijo el comisario, ha estado vivo él, ha estado hablando, ¿por qué no lo apoyaron? ¿Por qué? Solamente tengo eso, nada más que la señora le estaban dando aire, ahí está la señora que le da aire. ¿Y del compañero ni las luces? Ni las luces, señorita, nada, no nos dice nada, no nos comunica nada. Muchas interrogantes, compañeras, que por supuesto esperamos que las autoridades puedan resolverlos cuanto antes, porque esta familia está pidiendo justicia, ya ha pasado una semana desde este asesinato y lamentablemente todavía no tienen respuestas. Compañeras, las escucho si tienen alguna consulta. El calvario de siempre, ¿no? Sobre el dolor de una pérdida en estas circunstancias viene otro dolor, que es intentar encontrar respuesta a través de las autoridades, emprender este camino de justicia que parece largo, que parece desolador. Gracias, Jessy, por darnos este testimonio esta mañana y vamos a seguir.